¿Cuánto tiene la visión de ser misionero? Esa es una bendición muy grande hermano Ser misionero es ser mensajero de Dios Llevar la palabra de Dios Destruir las obras del diablo Echar fuera demonios Sanar enfermos Proclamar la gloria del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Y entonces si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo Cuando usted hable a su familia Cuando hable a sus amigos Cuando hable a sus vecinos Y hable con convicción Y con una vida limpia de pecado Que conozca que usted realmente es una mujer nacida de nuevo Que usted es un hombre joven o mayor Nacido de nuevo Que ora, que ayuna Que está lleno de la palabra de Dios Que usted tiene quien es, ¡Suscríbete al canal!